Estos hechos ocurridos realmente representan una falla en los sistemas de seguridad, puesto que aunque las armas son elaboradas por los mismos privados de libertad, de diferentes objetos que se encuentran aún en el sistema penitenciario, pero el hecho que se haya tenido en poder de estos, y que con ello atentar contra la vida de uno de los privados de libertad, es un hecho grave, se está investigando. Los responsables de ese hecho están ya intimados por el homicidio. Son tres miembros también de estructuras delincuenciales que estaban procesados por diferentes delitos. Estaban ya cumpliendo pena de prisión por diferentes delitos, pero a quienes se les va a responsabilizar por este nuevo hecho.